Las preguntas que tengo acá son las siguientes. ¿Se puede hacer una matriz de implementación BIM a nivel de un país? Uf, sería una muy buena pregunta. Se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer. Obviamente tiene que ver con cómo se hace el levantamiento y cuál es la convocatoria que tiene, en este caso, la evaluación y la matriz. El instrumento hoy día nosotros lo hemos realizado con las instituciones públicas, el levantamiento más amplio que hemos realizado fue con el Ministerio de Vivienda de Chile, donde participaron alrededor de 700, entre 600 y 700 personas que se inscribieron, y finalmente tuvimos una respuesta de casi unas 300 personas. Por lo tanto, claro, podría ser muy interesante poder realizar esta implementación. Ahora, obviamente, esta matriz apunta a ser de las organizaciones, apunta a ser una matriz organizacional. Nosotros los invitamos a que lo hagan desde el punto de vista de su empresa o desde su institución pública. Si es una institución, una organización pública o una organización privada, sería muy bueno realizarla, por supuesto, a través de un taller o a través de una actividad masiva, para que todas las personas vayan respondiendo y de esa manera poder capturar esa información. Hay una pregunta, esa pregunta era de Luisa López. Hay una pregunta de David González, dice, Hola, muchas gracias por escucharla, nos sirve mucho. Consulta. ¿Qué capacidades y conocimientos tiene que tener un profesional que desea ayudar a organizaciones a implementar VIV? Bueno, uno de los temas que es cruciales es tener experiencia en implementaciones organizacionales. Una persona que se, en este caso, que quiere llevar a cabo una implementación, tiene que entender que existe resistencia al cambio, de que hay que generar levantamientos de procesos, hay que entender las estrategias que tienen las organizaciones, que tienen que conversar con la gente de compras y de adquisiciones, también con la gente de jurídica. Y es por eso que es muy importante que la persona tenga cierto conocimiento ya de implementaciones anteriores, ya sea de alguna norma, de alguna norma ISO, o bien de otra metodología como Lean. Todos, finalmente, lo más importante es que sean personas que cuenten con un respaldo y que tengan cierto liderazgo dentro de las organizaciones. Estas organizaciones o estos liderazgos tienen que estar siempre complementados con el apoyo organizacional. Una persona no puede comenzar una implementación si es que no cuenta con el apoyo de las jefaturas. Las jefaturas tienen que estar alineadas a este cambio organizacional y a esta mejora que se va a realizar dentro de la organización a través de la implementación, porque si no va a estar remando contra vientos y mareas y eso no corresponde. Va a ser muy desgastador. Una persona que no cuenta con el apoyo de la jefatura va a estar peleando constantemente con distintos problemas, desde que no tiene los recursos, desde que no tiene los tiempos para poder hacerlo, desde que no tiene tampoco la autorización para poder modificar ciertos elementos que son cruciales desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista también a veces normativo de la organización. Aquí hay preguntas que están asociadas a Capital Humano. Sí, los queremos invitar también a que hagan las preguntas por el espacio de preguntas. Como les comentábamos durante la presentación, nosotros no estamos viendo el tema, el punto de levantar la mano, porque lo hace muy complejo dentro de la plataforma, así que los invitamos. Ustedes tienen un botón que es de preguntas, ahí pueden ir haciendo todas las preguntas que quieran ir realizando. Tenemos preguntas también sobre las becas de Capital Humano y nos pregunta Ricardo Morales lo siguiente. ¿Es indiferente para la herramienta, el tamaño de la organización en cuanto a la cantidad de funcionarios o de procesos? Sí, completamente. Es completamente indiferente. La plataforma se puede utilizar para cualquier tamaño de organización. Si es una organización de una persona, se puede medir con esta matriz. Si es una organización de mil personas, también lo puede hacer. No es necesario contar, si es que es una organización pequeña, con un departamento de procesos para poder hacerlo. Y eso era parte también de lo que quería cumplir esta matriz. La idea es que una organización pequeña, de una oficina de ingeniería, una oficina de arquitectura, o una oficina de especialidades, o una inspección técnica de obra, o cualquier institución o organización pública o privada que quiera implementar BIM, la idea es que no tenga una traba para poder hacerlo, sino que entienda claramente qué es lo que necesita. De ahí, obviamente, va a necesitar herramientas y va a necesitar tomar ciertas decisiones de qué elementos son los que va a tener que incorporar dentro de su organización. Ya sea en la estructura organizacional, a través del capital humano, a través de las personas, o también a través del punto de la estrategia que apunta al valor agregado y al cumplimiento de su negocio, como tal. Hay una pregunta acá de Henry Alfaro, que dice, ¿podemos usar la herramienta desde otros países? ¿Tienen autorización? Por supuesto, está completamente abierta, la plataforma es gratuita, y es también internacional. Se puede acceder desde cualquier parte del mundo, no hay ningún problema. El único requisito es que tienen que inscribirse, tienen que loguearse, tienen que generar una inscripción a través del login que les pide ahí, y al estar ya inscritos, les va a hacer una serie de preguntas, de dónde son, de qué país son, y van a tener esa información. Hoy día tenemos una serie de empresas internacionales, desde España, de distintos países que se han inscrito, desde Colombia también tenemos mucha gente que ha respondido a este punto. Tenemos aquí una pregunta de Nayib Tala, hola Nayib. Dice, felicitaciones por muy buen trabajo, en el entendido de que la herramienta apoya el proceso de autoevaluación, y esto podría ser aplicado a diferentes escalas, equipos, áreas, organizaciones o estructuras más complejas. Se dispondrá la data agregada de los resultados de las organizaciones que realizan la evaluación, pensando en cómo esto podría movilizar esfuerzos para la industria en su conjunto. Mira, nosotros hoy día, Nayib, es una buena pregunta, nosotros hoy día lo que estamos haciendo es, primero, capturar una serie de información, la información, por supuesto, tiene una cláusula para que la información no sea transparentada, en este caso, una cláusula de confidencialidad, por lo tanto, lo que estamos haciendo es poder capturar información, levantar la información, de manera anónima, generar ciertos números que van a permitir a la industria movilizar ciertos esfuerzos, y eso es parte de lo que queremos hacer durante este año. En este caso, ya sabemos que hay una gran cantidad de empresas privadas, en realizaciones privadas, que están respondiendo a la matriz, y que se ve un mayor nivel de madurez en ellas, las empresas de ingeniería son las que están mostrando un mayor nivel, hay otras, y así, nosotros podemos empezar a ver de que, en términos del sector público, tenemos que hacer algunos esfuerzos, tenemos que hacer esfuerzos con las organizaciones privadas de los especialistas, sobre todo los que tienen que ver con clima, con sanitario, ¿no es cierto?, que ahí es donde estamos viendo el nivel menor. Tenemos otra pregunta, ahí le quería pedir a Carolina si me puede ayudar con la moderación de las preguntas. Sí, la verdad es que tenemos muchas preguntas que están llegando en este minuto, así que ya estoy enviándote aquí algunas, pero es más rápido que lo hagamos así a voz. Hay una pregunta, Sebastián, que conecta con la pregunta de recién, la hace Iskandar Cabrera, que pregunta, también respecto a los datos, en el curso de los años y de las diferentes empresas que han ejecutado este test, ¿tienen análisis estadístico en relación al nivel de madurías a nivel nacional o cuáles son los instrumentos que tiene Plan BIM para medir estos resultados? Claro que sí. Gracias, Iskandar, por la pregunta. Bueno, Iskandar creo que está fuera de Chile, es una persona que conocí hace varios años atrás, así que te mando muchos saludos desde acá, desde Chile. Sí, hemos hecho una recopilación de esta información, nuestra plataforma permite sacar datos estadísticos en tiempo real, hoy día el nivel de madurez que está teniendo la industria es un nivel de madurez uno, eso es lo que nos está arrojando como promedio de todas las organizaciones y todas las personas que han respondido hoy día esta matriz, tenemos alrededor de 280 empresas, organizaciones entre públicas, perdón, organizaciones privadas que han respondido esta matriz, tenemos una serie de instituciones públicas que han respondido también en Chile esta matriz, por lo tanto, estos análisis, lo que buscamos nosotros es entender cuáles son, cuáles son los números que está arrojando, dónde está el mayor déficit, si está en el pilar de proceso, si está en el de tecnología, en el de estrategia o en el de personas y tomar acciones sobre ello, además de entender en las acciones también, no tan solo por las verticales de los pilares sino que también en las acciones, dónde se está poniendo el foco y cuáles son los niveles de madurez que se está teniendo en cada uno de los puntos. Al día de hoy vemos que las organizaciones están mucho más arriba en la parte de implementar, ¿por qué? porque ya están haciendo pilotos, ¿no es cierto?, están haciendo testeos, pero hay muy bajo en la planificación, es ahí donde las organizaciones están quedando más cojas, están quedando en falta, ¿no es cierto?, porque no se está planificando debidamente la incorporación de BIM dentro de los requerimientos. Esperamos al final de este año poder tener datos que publicar y esperamos estar informando prontamente a través de nuestra página web esta información. Y en la siguiente pregunta es de Felipe Zamorano y él pregunta, Sebastián, ¿esta evaluación tendrá sentido realizarla a una empresa mandante pensando en que el mandante desea licitar proyectos bajo metodología BIM? Sí, Felipe, exactamente, buscamos que los mandantes sean parte de las organizaciones que se midan dentro de esta matriz, que la que utilicen esta matriz les va a servir de mucho que la puedan utilizar porque el mandante es quien está requiriendo información que va a ser muy valiosa para la toma de decisiones de su proyecto. En este caso es el mandante o el solicitante en este caso el que tiene que reconocer y entender cuál es el valor agregado de BIM para su negocio. Voy a ver un ejemplo X. Si una clínica ¿no es cierto? hoy día no está desarrollando sus proyectos con BIM y tiene problemas en la gestión de información de sus proyectos no tan solo en la etapa de diseño y construcción sino que en la etapa de operación de su edificio de su infraestructura. Hay que entender que las clínicas su negocio en este caso no está enfocado a hacer edificios está enfocado a las prestaciones de salud que se están realizando. Por lo tanto es muy importante de que los activos los edificios clínicas que tienen ese holding o esa clínica pueda ser administrado y pueda gestionar su información a través de BIM y para eso necesita entender cuál es dónde está el valor agregado de utilizar BIM. El valor agregado de BIM no va a estar puesto tal vez en la etapa de diseño va a estar puesto en la etapa de operación con BIM y eso es sumamente importante porque eso le va a permitir entender en qué tiene que capacitar a su capital humano en qué tiene que mejorar o dónde tiene que mejorar su proceso qué es lo que tiene que pedir con BIM dónde tiene que implementar BIM cómo lo tiene que planificar así que los llamamos creemos que los mandantes hoy día para nosotros por el lado de Plan BIM los mandantes públicos son cruciales nosotros estamos trabajando con ellos estamos trabajando con el MIMBU estamos trabajando con Poder Judicial con distintas instituciones públicas para que respondan y así hacer mucho más exacto esta implementación con MIMBU logramos números bastante importantes con eso esperamos que prontamente MIMBU los pueda publicar para poder ver cómo está esa implementación así que los mandantes son cruciales para eso Sí, tenemos hartas preguntas más así que vamos a escoger un par más nomás porque ya la gente me imagino tiene que ir a otras cosas quería hacer una aclaración hay un par de preguntas que dicen no vemos las preguntas que están haciendo en el chat ustedes solo ven algunas preguntas que hemos ido respondiendo para todos pero las otras efectivamente las estamos viendo solo nosotros también hay varias preguntas que son de otros temas como de costos que no tienen que ver con esta charla así que estamos enfocándonos como hay muchas preguntas y no vamos a alcanzar a responderlas todas quería aclarar para todos si alguna pregunta no la estamos contestando es porque no nos da el tiempo igual vamos a seguir tratando de contestar las preguntas en las próximas sesiones o en los documentos que vayamos sacando Pregunta en aquí Sebastián perdón hay una pregunta de Adrián Quiroz que dice excelente explicación y presentación Sebastián como siempre los felicito aproveché tirar ahí la flor que nos tiró pregunta ¿cuáles fueron los principales criterios para definir los cuatro pilares definidos en la matriz posterior al análisis de las matrices super hola Adrián ¿cómo estás? gracias por tus felicitaciones bueno uno de los puntos que tomamos generalmente las matrices internacionales toman a las personas toman los procesos y toman la tecnología esa es generalmente la base que tienen y nosotros lo que vimos es que había un punto que en algunas matrices se tocaba que hablaban de la cultura organizacional en otros hablaban también de ciertos criterios organizacionales que eran importantes de tomar otros hablaban también de el engagement ¿no es cierto? que era importante pero lo que nos dimos cuenta era que las personas si las personas están si los procesos están y si está la tecnología lo que falta dentro de ese análisis es lo que hemos trabajado fuertemente dentro del Estado y lo que estamos trabajando también con ustedes Adrián en la red latinoamericana en la red BIM de gobierno latinoamericano es el tema de la institución que la institución entienda la estrategia ¿cuál es la manera que va a pedir BIM? ¿por qué va a pedir BIM? si una institución no define ya sea pública o privada estamos hablando desde un ministerio hasta una empresa si una empresa no define por qué y para qué va a utilizar BIM dentro de su organización todo lo demás va a estar muy 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 en falta porque no va a saber en qué tiene que capacitar a su capital humano para qué lo tiene que tener preparado no va a entender cómo tiene que modificar o incorporar BIM dentro de los procesos no sabe para qué lo está pidiendo ni por qué lo va a pedir y también no va a saber qué tecnología es la que tiene que utilizar la estrategia es esencial es lo que genera finalmente lo que va a dar la hoja de ruta lo que va a generar el lineamiento principal de para qué lo va a utilizar el cumplimiento de sus metas y por supuesto de su negocio todas las organizaciones tienen un negocio y ese negocio se tiene que cumplir con BIM o sin BIM con las personas o sin las personas se tiene que cumplir y eso es sumamente importante porque ese negocio llamémoslo no de negocio lucrativo sino que el negocio que es aquello que se dedica a esa organización es sumamente importante el definir para qué para qué va a utilizar BIM y es por eso que se incorporó ese cuarto pilar en general todas las matrices hablan siempre de personas procesos tecnología y nosotros vimos que en algunas en las de Holanda y en otros países se hablaba también de la cultura organizacional pero nosotros lo quisimos llevar más que la cultura organizacional que es algo transversal dentro de los pilares lo llevamos a una estrategia Sebastián Henry Alfaro pregunta ¿recomiendas que la matriz la llene a una persona o un equipo de la organización? La matriz idealmente debe ser respondida por distintas personas dentro de una organización y para eso necesitan que una persona dentro de la organización la entienda y genere bien una actividad para rellenarla la pueden rellenar en conjunto en una actividad se pueden reunir de manera virtual ¿no es cierto? y ir respondiendo en conjunto para sacar un solo informe o bien responder de manera separada a cada uno de ellos cada persona va a recibir ese informe y luego sacar el promedio de esa información con algunas instituciones públicas en este caso con las instituciones públicas con las cuales nosotros estamos trabajando nosotros estamos realizando ese trabajo y por ejemplo lo que les comentaba del Ministerio de Vivienda finalmente se recolectó un universo de alrededor de más de 300 respuestas y nosotros generamos esa información para hacer un informe eso lo puede hacer una persona desde en una organización sin ningún problema pero los invitamos a que lo respondan de manera que lo respondan varias personas dentro de una organización de esa manera va a responder a la visión que tiene el gerente porque si tú le preguntas al gerente va a tener una visión puede que si él está muy metido en el tema de BIM salgas con un nivel muy alto pero si esa persona no está incluida puede que salga con un nivel muy bajo entonces es importante que tome la media de la organización gracias vamos a hacer las dos últimas preguntas Mauricio pregunta Mauricio Loyola pregunta ¿qué conocimiento básico se requiere para poder contestar la BIM? por ejemplo si yo no sé mucho de BIM se me confunden los conceptos ¿puedo contestarla? buena pregunta Mauricio muy buena pregunta por eso mismo voy a conectarlo con la anterior esta matriz está planteada para que la realice una persona que tiene conocimiento de la organización y tiene conocimientos de BIM estamos hablando de que debe ser idealmente un gestor BIM lo que sería en este caso un BIM manager ¿cierto? o en este caso alguien que cumple el rol de dirección en BIM debiese liderarla la plataforma fue hecha y las acciones que están dentro fueron hechas y creadas de manera lo más simple posible para que cualquier persona la pueda responder pero obviamente tiene que entender cuál es el estado de la organización porque si en la pregunta que dice ¿la organización reconoce cuál es el valor agregado de BIM para su organización? si esa persona no entiende qué es lo que es BIM jamás va a entender cuál es el valor agregado entonces tiene que ser nosotros recomendamos que sea una persona que esté ligada a la organización que entienda qué es lo que hace la organización y que tenga un nivel idealmente de dirección o de gestor como gestión en BIM si eso no se cumple obviamente siempre va a ser una ayuda si la persona tiene conocimientos bajos de BIM o ninguno por lo menos la plataforma está dada para que le dé ciertas luces de qué cosas son las que se tienen que preocupar y que las puede salir a buscar fuera de su organización y la última pregunta Miguel Reyes pregunta si Plan BIM hace workshops en temas de manejo y cambio para implementar BIM en las empresas sí nosotros hacemos trabajos y talleres de gestión del cambio en este caso más que gestión del cambio hacemos temas de generamos talleres que llevan a cabo el cambio como tal no nos hemos dedicado puramente a la gestión del cambio es algo que estamos trabajando con las organizaciones hoy día es algo que estamos realizando recién la incorporación de BIM en los procesos actuales de las organizaciones lo que estamos haciendo hoy día es levantamos los procesos reconocemos las contingencias evaluamos claramente cuáles son los usos BIM que se van a utilizar dentro de la organización para subsanar o mitigar esas contingencias se evalúa cómo es el capital humano para luego generar la solicitud de información y empezar a generar los pilotajes hoy día todo eso se está haciendo en el proceso actual todavía no se están haciendo ni los cambios las mejoras dentro del proceso y todo lo que es la gestión de ese cambio se está realizando fuertemente con las instituciones nosotros lo que hacemos somos en este caso estamos generando una transferencia metodológica a los equipos de las instituciones públicas para que ellos vayan realizando esta gestión del cambio constantemente nosotros tenemos un equipo somos un equipo pequeño somos ocho personas por lo tanto no podemos generar ni trabajar fuertemente con una institución por ejemplo como el MOP que son miles de profesionales o como el MIMBU que son más de cinco mil profesionales no podemos nosotros realizar esa tarea diariamente y es por eso que lo que hacemos es que capacitamos a los equipos a través de una transferencia metodológica para que sean ellos los que van haciendo estas actividades de gestión del cambio por lo tanto si hacemos talleres y workshops pero ligados a la transferencia metodológica para que sean ellos los que llevan a cabo esta gestión de cambio tenemos muchas preguntas más pero yo creo que ya en honor al tiempo la idea sería cerrando Sebastián perfecto bueno queremos agradecerles a todos no es cierto el que hayan se hayan conectado el día de hoy en la tarde a esta charla los invitamos nuevamente a que se conecten a las próximas charlas durante esta semana vamos a lanzar el link para que se puedan inscribir en las próximas charlas así que ahí vamos a ahí les vamos a estar enviando a sus mail y en nuestras redes sociales vamos a estar publicando la información con respecto a esta a estas nuevas tardes de BIM los invitamos también a que comenten a través de las redes sociales sobre esta charla después de esto de esta presentación cuando termine la presentación hay una pequeña encuesta de satisfacción los invitamos a que la respondan eso nos ayuda a nosotros a poder entender dónde poder mejorarnos cierto en estas presentaciones y prontamente esta charla también va a estar arriba en nuestro canal de YouTube así que muchas gracias gracias Carolina y gracias a todos los que están conectados gracias